1958 en el campeonato de la Unión Soviética, jugado en Riga, la ciudad natal de Mijailtal, se enfrentan con las piezas blancas Boris Spassky vs piezas negras Mijailtal. Esto corresponde a la última ronda del torneo, ambos jugadores llegaban con la misma cantidad de puntos y el ganador de esta partida se convertiría en el campeón de la Unión Soviética. Así que había mucho en juego en esta partida. D4 por parte de Spassky, caballo F6 por parte de Tal, C4, E6, caballo C3, alfil B4, defensa Nimso India y A3 por parte de Spassky. La variante Samich, que es una verdadera sorpresa viniendo de Spassky, quien con blancas aquí siempre ha solido jugar mucho, alfil G5, la variante Leningrado. Entonces, A3 es lo que juega Spassky, alfil C3 juega Tal, continuó B4, C5, E3, caballo C6, alfil D3 y E5, variando de lo que es lo más teórico o lo más recomendado. ¿Y qué es lo más recomendado? Es continuar con enroque, caballo E2, B6, E4 y caballo E8. Pues bien, E5 es lo que juega Mijail Tal, el mago de Riga, caballo E2, E4, alfil B1, B6, caballo G3, alfil A6 y F3 juega Spassky. No queda muy claro si aquí, por ejemplo, se jugase inmediatamente un caballo por E4, se preguntarán algunos, con una ganancia de peón, supuestamente central, por 1 lateral, a lo que continuaría caballo por E4, alfil por E4, alfil por C4 y un F3. Es bastante difícil aquí saber quién está mejor. Y, en caso de un D4, volviendo a la variante, en la jugada número 11, amenazando al alfil, entonces las negras tienen jugadas como caballo A5, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, amenazando a la torre de A8. Entonces podría venir un torre C8, una jugada bastante buena, la cual evidentemente va a recuperar el peón. Puesto que C4 está cayendo, puede venir un C por D4, la acción de la torre por toda la columna C sería bastante estresante para las blancas. Entonces, a este alfil A6 es que Spassky decide jugar F3. Y Mijailtal juega alfil por C4. Las blancas conseguirían una iniciativa bastante peligrosa después de, por ejemplo, un E por F3 por parte de las negras, puesto que continuaría un Dama por F3, alfil por C4, caballo F5, amenazando un D6, amenazando un D6, amenazando un D6, amenazando un D7, enroque, y E4. Entonces, para no caer en esta iniciativa tan peligrosa para las blancas jugando un E por F3, es que Mijailtal prefiere a este F3, jugar alfil por C4. Continuó Spassky con caballo F5, enroque por parte de tal, caballo D6 por parte de Spassky, amenazando un alfil de C4, alfil D3, alfil por D3, E por D3, Dama por D3, C por D4, C por D4, y caballo E8. Esta jugada es bastante interesante por parte de Mijailtal, puesto que le pregunta al caballo o cambiamos, caballo por E8, o te retiras, una D2. Y Spassky decide retirarse y juega caballo F5. Mijailtal juega D5, A4, juega interesante, busca activar su alfil vía A3, caballo D6, buscando el intercambio de caballos, y caballo por D6. Ahora algunos se preguntarán, suena y se ve bastante más interesante, bonita y agresiva alfil A3, pero es que es demasiado arriesgada, puesto que hay continuaciones bastante interesantes, como por ejemplo, caballo por F5, y si alfil por F8, alfil por Torre, la cual es bastante mala, viene la jugada Dama G5, tocando en G2, tocando en E3, y además amenazando engullirse a ese alfil en F8. Entonces, lo que hace Spassky, viendo esta continuación, es jugar caballo por D6, simplemente, Dama por D6, alfil A3, está pinchando a la Dama y a la torre en F8 de Mijailtal, y por tanto, caballo B4 es lo que juega el mago de Riga, Dama B3 juega Boris, A5 por supuesto, en Roque, corto, torre del F al C8 por parte de Tal, torre del A al C1 juega Spassky, y Dama E6 juega Tal, lo cual intenta rehusar las tablas, evitar tanto Kambalache que se podría generar ahí en B4, y juega Dama E6 simplemente, alfil por B4 juega Spassky, A por B4, y por supuesto, Rey F2, entendemos que si Dama por B4, entonces Dama por E3 con jaque, así que es Rey F2 para justamente proteger al peón de E3, Dama D6, ahora sí protege a su peón de B4, y Spassky juega H3. Aquí había una jugada mejor, la cual era Rey G1, y A, Dama E6, por ejemplo, entonces se obtiene una igualdad. Ahora, con la jugada H3, las negras podrían obtener iniciativa jugando H5. Entonces, es H3 lo que juega Spassky, Rey F8 por parte de Mijail Tal, torre C2, torre por C2, Dama por C2, G6, torre C1, el blanco toma la iniciativa bastante peligrosa por la columna C, Mijail Tal juega D7, Dama C6, juega Spassky, Dama por D6, torre por D6, y torre A6. Ahora, el propio Mijail Tal, siendo el conductor de las negras pospartido, dice que más exacto era haber jugado aquí, torre por A4, y aún torre por B6, entonces un Rey E7, trayendo al Rey de las negras hacia la torre de las blancas, y claro, en una posición así, lo más probable es que esta partida hubiese terminado en tablas, pero ahora, al haberse continuado con torre A6, parece ser que la lucha va tomando mayor vigor. A5 juega Spassky, B3 juega Mijail Tal, A por B6, B2, B7, B1, igual Dama, y por supuesto, hace Spassky una jugada intermedia, torre del C8, Jaque, Rey G7, y ahora él también corona. Posición bastante graciosa porque ambas damas han coronado la misma columna. Y Mijail Tal juega a torre A2, Jaque, que dice que no es muy importante este Jaque. Aparentemente esto es una posición de tablas. Rey G3 juega Spassky, Dama E1, Jaque, Rey H2, Dama por E3, torre G8, Jaque, y Rey F6. Ahora, por ejemplo, la tarea para las negras era bastante más sencilla después de un Rey H6, y a un Dama F8, Jaque, sería un Rey H5, y a un Dama por F7, entonces, torre por G2, buenísima, y Jaque, provocaría un Rey por G2, y un Dama D2, con Jaque perpetuo, y las blancas no tendrían como zafar. Pero, en vez de esta retirada que mencionamos, es que Tal juega Rey F6, y esto le va a complicar un poco más en la partida. Dama D6, Jaque por parte de Spassky, Dama E6, Dama F4, Jaque, Dama F5, Dama D6, Jaque, Dama E6, Dama G3, Dama E3, H4, y torre E2. Ahora, por ejemplo, hay una jugada que es súper tentadora, pero a la vez es más débil, la cual es torre A1, claro, la amenaza es venir a hacer Jaque, es verdad, y complicar a las blancas. Pero, esta jugada continúa con un Dama D6, Jaque, Dama E6, Dama F4, buena, y Jaque, Dama F5, y Dama H6. Esta variante la mencionó el propio Mijail Tal, así es que no juega este torre A1, que considera el débil, y prefiere jugar un torre E2. Dama D6, Jaque, Dama E6, y Dama F4. Aquí la partida fue aplazada, y posteriormente se retomó, y siguió Dama F5, Dama H6, Rey E7, Dama F8, Jaque, Rey F6, Dama G7, Jaque, Rey E7, Torre A8, y por supuesto aquí la amenaza es torre A7, Jaque, por tanto, esto hace que deba jugar Mijail Tal, Dama D7, para evitar esta amenaza. Continúa Spassky con Dama F8, Jaque, Rey F6, Torre A6, Dama H8, Jaque, Rey E7, Torre A8, Torre E1, Dama G3, y H5. Esto prepara un refugio para el Rey, pero para el Rey de las Negras, quien intentará, de alguna forma, llegar a la casilla F4. Continúa Rey F2 amenazando a la torre, Torre E6, Torre C8, Torre D6, Dama F8, Jaque, Rey F6, Torre E8, Torre E6, Dama H8, Jaque, Rey F5, Dama H6, y Rey F6. Ahora, era pésima jugada, un Torre, por E8, puesto que venía Dama G5, Jaque, y un Rey E6, un Dama E5, Jaque mate, así que esta torre, N8 está envenenada, y las Negras, entendiendo esto, Juegan Rey F6, Dama H8, Jaque, Rey F5, Torre D8 amenazando a la Dama, Dama C6, Torre C8. Aquí, las Blancas simplemente deben conformarse con un empate, jugando algo como un Rey G3, por ejemplo, ya que el ataque de las Blancas está agotado, y se está esforzando demasiado Spassky para ganar, y esto, evidentemente, lo puede llevar a perder, forzando una posición que es completamente tablas. Juega Torre C8, cuando Mijail, tal como dijimos, estaba recomendando un Rey G3, Torre C8, Dama A6, Rey G3, Dama D6, Jaque, Rey H3, Torre E1, G3, Torre G1, F4, y Torre E1. Esto está, según el propio Mijail, tal, pospartida, amenazando trasladar a la Dama a E6, y luego penetrar en el campo enemigo. Así es que, aquí, la única defensa que tiene Spassky, es jugar ahora, ya, un Torre E8, y un Torre por E8, Dama por E8, y Dama E6. Era una posición que las Blancas podrían haber conseguido en las tablas, pero ahora, de ahora en adelante, es Mijail, tal, quien toma la ventaja, puesto que las Blancas juegan Torre C2. Continúo, Dama E6, Torre F2, Torre H1, la posición ya está favorable para Mijail, tal, Rey G2, Dama E4, Jaque, Torre F3, Rey G4 amenazando, Dama por F3, Dama C8, Jaque, y F5. Y ante esta movida, Boris Spassky abandona, puesto que, ahora, si intentaran cuidar la Torre con un Dama C3, entonces viene la maravillosa jugada, Torre F1, y a un Rey por F1, entonces, Dama por F3, y un Dama por F3, Rey por F3, y empiezan a caer todos los peones de Boris Spassky. Ante este triunfo, Mijail, tal, se proclama campeón de la Unión Soviética, y con esto empieza a pavimentar su camino para ser un aspirante al título de Mijail Vodvinnik, el patriarca del ajedrez soviético, y por supuesto, Rey del ajedrez mundial en aquel entonces. Espero hayas disfrutado de esta partida, dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos, síguenos en nuestra página de Facebook, que está en la descripción del video, y nos vemos en la próxima. Chau, chau.